lo veo con un lado si, si, si si era circulado el sombrero vamos allá arranca esto, vamos al game viene con los primeros golpes ahí con metílico, pero se levanta tocando botones homar, la confirmación 29% de descuento, se levanta con wake up se levanta con los limonazos ahí homar, para castigar, está con su main, es con su main Johnny K si, juega muy bien, también el main de subsidio Ristan, ojo firma esto con metílico con el daiki, ese daiki que rompe madura, abre con el low quema la barra, déficit de vida para con metílico, que en este momento le conectan el Choryu, ojo con el Bass Throw excelente ahí vamos a ver Loki tira el sombrero, interrumpe ahí con ese poke, vamos allá intentaba ese jumping 3 ojo con la sierra circular moleta ahí con el sombrero throw y quiere buscar combat con metílico buh no, Choryu bueno, buen uso del antiaéreo ahí por parte de homar se lleva esta primera ronda nada mal empieza con los pokeos buen backdash la confirmación amplifica la barrita 26% de descuento nada mal buen rol por parte con metílico la confirmación 28% de descuento le retiene el sombrero ahí un poco de son ahí se levanta con los limonazos lo castiga perfecto con metílico 26% de descuento sigue con la presión infinita entra con el low gran ventaja de vida por parte con metílico pero homar no se queda atrás entra con el low lo quiere agarrar ahí se quieren agarrar ambos no se da nada por vencido a ver porque puede un comba cancela el Factor Blow el throw detendemos en el corner un excelente rol la confirmación de ahí de con metílico que va a poner en esto en final round hermano darle débil así mismo esto está ronda por ronda totalmente cerrada esta peleita muy pareja por parte de ambos bolsa de neutro viene con las pataditas uy buscaba ese anti armor bloquean ambos unice bloqueo ahí se levanta con hueca con metílico lo ve todo lo está viendo todo con metílico pero mano se queda atrás buena lectura esto va a ser full puni si señor quemar la barra ok ojo oh my god ubica celo en fatal blow ojo con el cross up intenta entrar con puño medio deje el sombrero ahí la sierra circular ojo con el contraataque más el throw y GG con metílico se la lleva hermano in the house tirando el level y poniendo el marcador abriendo esto uno por cero amigo sorry ese mismo uno por cero miggy power que es lo que uy tenemos a Chen besito para ti Chen como esta gracias por pasarte Johnny Cage con lao carcassan war cap Ya está, loco, me voy a la mierda Bueno, vamos a hacer el siguiente peleista Siguiente ronda Entra con los primeros golpes, ahí come tílico Viene con los limonazos, Omar Con Sony Trata de entrar, entra con el low La confirmación, pata, patada Viene con su Johnny, jaula Gran ventaja de vida por parte de Omar Entra con el low nuevamente, no lo puede leer Come tílico Amplifica la barrita ahí Trata de entrar Mucha ventaja de vida por parte de Omar Tiene que hacer un comeback de la NASA con metílico Miren la confirmación 30% de descuento Tiene que hacer un comeback legendario Y lo está trabajando Ojo que lo está trabajando, gente Ojo que se viene el robo Llamen la policía Mike en el número de la poli Ojo, metílico y break away Ojo No, es el low Y no se lo permitió Estaba trabajando el comeback con metílico Pero no se pudo Así mismo Si había saltado muy bien ahí El salto neutro Y lo quiso confirmar con ese low Con esa patadita Si saltaba en salto neutro Y lo confirmaba con fatal low Se la llevaba Pero está tirando la confirmación Ahí Totalmente roto Cometílico 38% de descuento Gran ventaja de vida Ahora es mi turno Dice Cometílico Y ahora es mi turno Y le está dando Y no consejo Le está drenando la vida Como si no hubiera un mañana Intentaba entrar con un puño medio Ojo Le dejé el sombrero Ahí la sierra circular Otra vez la sierra Haciendo de la suya Ojo con esto Cross up Bueno No lo bloqueo Pero se come el Choryum Intentaba Ese Microsalto Punish Y se la lleva con metílico Final round Esto está ronda Por ronda Le dé muy bien A ese overhead Lo castiga muy bien Amplifica la barrita La confirmación Con él Los Ryuken 29% Daño óptimo Por parte Johnny K Otra confirmación Más 27% De cuentos Buen round Para castigar Tremenda la confirmación De Cometílico Miren ese daño 39 Y la sigue reseteando Uy Que va a pasar aquí Abre con el low Wristand Uy Cross up Si viene la confirmación Tiene que Uy Y se la lleva ahí hermano Y esto se pone Unas a uno Pueden a la acá Capitaliza Capitaliza eso Muy bien ahí Omar Y Omar Y Omar Tienes lejos Esta pelea va a ser muy buena Se va a ir a juego Número 5 También Así mismo Esto está Uno a uno Vamos a dar el respeto Que se merece Muy bien jugado Hola Chen ¿Cómo estás? Gracias por pasarte Germán MK También Toda la gente Que están ahí Que nos estuvieron Acompañando En este show Más de Halloween La verdad Hemos tenido peleas Interesantes Peleas muy rotas Hermano La verdad Demasiado Demasiado bueno Este evento Está para grabarlo Esto Está para grabarlo Todo Si Hay que subir Para el peleita De esa Para el set De eso A Youtube Así mismo Hay que subir A Youtube Las peleitas La pelea Es Su lista De Europa Versus Black Hawk Me gustó mucho Muy buena Que lo que Adres Rivas De lo mío Desde la gente Desde la gente Clásica Aquí en el canal Desde lo del principio Y poco a poco Ya estamos Teniendo éxito Estamos llegando Muchos Bewell Todo eso Y eso es Gracias a ustedes Que desde el principio Estaba aquí Apoyando la guarida La verdad Se le agradece Muchísimo Así mismo Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Tome Chilisco Buen rol Entra con los castigos Trata de entrar Ahí Homar Viene con Pasadas Trata de entrar Se posquean ambos Amplifica la barrita Ahí de los Ryuken Buen uso El teleport Para castigar Se levanta Con wake up No lo está dejando acercar Limonazo No lo está dejando acercar Está jugando Muy bueno En el spacing Ahí Luis Te gana el proyectil Esa bola de fuego De Johnny Que son muy buenas Intentaba ir los doble Low Adelante 4 Que muy bueno De algún lado Lo puedo usar En combo Ojo Vamos ahí Uy buena lectura Te leemos Te leemos Como un libro Nacho Te dejamos en el corner Ojo El back throw Excelente Ahí de parte Como etílico Que quiere buscar Comeback Sombrero circular Lo dejamos ahí Otro Otro más En problema O mal Déficit de vida Uy la opción El wake up El wake up Dova Que más ropa Que hace el launcher Ojo con esto Puede ser Loki Ahí está El sombrero Que es muy bueno Para ser Cheatama Así mismo Y esta es ronda Para el come etílico Somos Mortal Kombat Arranca esto Lo voy a ir a buscar Lo voy a ir a buscar Buen punish Miren con el trompito La confirmación 33% de descuento Sigue con la presión infinita Come etílico Con su Kung Lao Con uso del interactivo Ahí con el Perdón El tele por ahí Con el command grab Aéreo Uy 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 Que va a pasar aquí Déficit de vida para Omar En este momento Com etílico Con el lastly Uy el fatal blow El daiki Ojo que ese daiki Amplificado Hace ammo breaker Ojo con esto Uy linta en cambio Abre ahí Con el adelante 1-3 Ojo Uy intenta ver adelante 1-3 Bueno el bloqueo de Omar Que va a pasar aquí Intenta entrar ahí Con puño medio La confirmación Sombrerito Y esto se pone 2 a 1 hermano O a 1 Así mismo Gracias por tu Por tu linda palabra Hermano Andrés Rivas Sabes que Hacemos lo que podemos Y la humildad Ante todo Saben que yo soy así Gente La humildad Ante todo No me gusta La toxicidad Solo me gusta Compartir Y Y hacer cosas bonitas Aquí con ustedes Cosas chidas Y con su ayuda Quiero llegar lejos La verdad Este año Quiero llegar lejos Para el próximo Juego de Nero Ponerme la pila Y tratar de llegar Más lejos Tratar de llegar Más lejos De que este canal Sea un canal Que la gente Lo disfrute Y que la gente Vengan a gozárselo Aquí Y a disfrutar Los eventos Y los torneos Si la vida te da limones Arroja los Al enemigo Dice Camincita Aquí mismo Entra con el low La confirmación 27% de cuenta Por parte Homar Sea que yo feo Con este Johnny Jaula Tiene con la presión Como estílico Lo castiga muy bien Entra con el low Presión infinita Por parte De como estílico Trata de entrar Entra con el low Se pokean Ambos Se molestan Amplifica El sombrerito Ahí Para castigar Nada mal Perfect blow Pero sigue castigando Comer con este Johnny Cage Si está jugando Muy bien ahí Ahora mismo Omar Tiene El last lead A ver las opciones Ojo Bueno lo bloqueo Buena la defensa De Cometílico Que en este momento Se come el limoncito Como dice Carmen El bass throw Para hacer Sweet tight Cambio de lado Uh Proyectiles Oh Buena lectura De ese teleport Y Omar Se lleva la ronda Así mismo Con castigo Un poco de Sonic Ahí no lo está dejando Acercar A Cometílico Entra ahí Con el TP La confirmación Viene con el trompito Viene en esa confirmación O parte Cometílico 27% Lo está resistiendo Cometílico se quilla Cuando le ganan Cuando le ganan Una ronda Y viene Sufuru Gente Viene el sufuru Convertido En el sufuru Vamos a esto Ojo Matada La entrada De Omar Uy Puño medio Ese puño medio Que es muy molestoso De que un lado Ojo Confirmación De ese stream Lo proyectil El limoncito Limoncito Y ya Uy Si se había bloqueado Ese daik Y ahí había sido Castigo full Uy Entró Excelente Techeo Ojo con las opciones Uy Breakaway No me haga Breakaway Max Point Para Cometílico De Soma Mortal Kombat Para ganar Este FT3 Max Point Viene con patada Ahí Omar Viene con los limonazos Ahí para castigar Nada mal Entró con el low Terrible La defensa Cometílico Terrible Buen castigo Ahí con los limoncitos Le lee Muy bien Ese rol Vaya para allá Respeta un poquito Gran metaje de vida Con parte Omar Quiere empatar Estos dos a dos Omar Se hace Vaya Vaya Quien está Por aquí Para hacer un ray Para hacer un ray Miren ese daño 38 Se viene El cóndar Si va a venir El cóndar Por parte Cometílico La confirmación Viene Homar No se queda Atrás Down To Crossing Lo confirmo Con patada Lo se le lleva Y se la lleva Cometílico Y cierra la noche Con esta victoria Para Somos Mortal Kombat Con este daño El daño Más alto de la noche Seguro Y miren ese daño 57% de descuento Hiper combo Lo tiene que cerrar Con fatality Cometílico Así es Muy bien Para cerrar Este Tornamento Halloween En la casa De Tiger Tremendo La verdad Que Muchísimas gracias A todos Gente Y nos